Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Philly Jotv Show, sigue mi plataforma de YouTube, Philly Jotv Show, suscríbete, da la campanita, la me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochila con útiles escolares, los jóvenes adultos, útiles deportivos de los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 12 años haciendo la obra, gracias a la bendición que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba! Señal director Juego, Daniel Sancho, es condenado a cadena perpetua tras asesinar al doctor Edwin Arrieta. El español Daniel Sancho fue condenado este jueves a cadena perpetua tras ser declarado culpable por un juez en Tailandia del asesinado premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El juez en el tribunal provincial de Samui, en el sur de Tailandia, comenzó a leer el fallo a las 10 y 15 horas local, aproximadamente una hora después del inicio de la sesión, y explicó que la condena fue reducida de la pena de muerte a cadena perpetua debido a la cooperación del acusado por la investigación. La fiscalía tailandesa acusó a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta el 2 de agosto del 2023 en la isla de Pagán, así como de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano del delito, por lo cual el juez declaró culpable al español. Es una noticia muy dolorosa y muy lamentable. Esa es la que está pasando el español. Daniel Sancho y su padre habla de esto, menciona de esto, la reacción de Rodolfo Sancho al conocer que su hijo es condenado a cadena perpetua a seguir luchando siempre, dice él. En el caso Sancho, en cara a su recta final y ya ha sido condenado, impuesta el del tribunal tailandés de Daniel Sancho por el asesinato del doctor. Le dio una Arrieta, le dio una Arrieta. Los hechos tuvieron lugar mientras la pareja disfrutaba de unas vacaciones de la isla de Pagán en Tailandia. El caso comenzó a desarrollarse en la madrugada del 2 de agosto, cuando ambos hombres estaban en Mungalo, que habían alquilado. Según la versión inicial de la policía tailandesa, los hombres se ensalzaron en una pelea y el doctor Arrieta sufrió un golpe en la cabeza contra el lavamanos al ser atizado por Sancho. No obstante, según las fuentes oficiales, su muerte no fue inmediata, sino que fue Sancho quien acabó con su vida. Así tras el juicio celebrado entre abril y mayo de este año, se ha conocido la sentencia del juez por el crimen de Daniel Sancho. Y es que a la salida de la lectura de la sentencia, el jueves 29 de agosto, el padre del condenado, Rodolfo Sancho, ha expresado que seguirán luchando. Ellos parece que seguirán luchando a ver qué pasa en esa situación, porque supuestamente era cadena perpetua y la cambiaron a, supuestamente era que lo iban a matar, porque esas condenas ya son peligrosas, no son como en otros países. La condena fue cambiada a cadena perpetua, pero la condena que supuestamente, porque él, porque él era pena de muerte, porque él confesó, se lo cambiaron a cadena perpetua. Entonces va a morir en la cárcel, según lo establecido. Pero ellos van a seguir luchando, dice su padre y esperamos que puedan resolver esa situación a que él tiene que pagar por eso que hizo, porque cometió un error muy grande y son de las cosas que yo siempre he dicho. ¿Por qué se meten en situaciones tan difíciles las personas? Miren cómo él acabó con su vida ahí. Ya él tiene su vida acabada. Ya nadie, nadie, nadie le va a perdonar eso que él hizo. Ya él enterró su vida con eso que cometió. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Nicky Jan se casó en secreto con Juana Valentina. Según medios internacionales, Nicky Jan habría dado un paso importante en su vida personal, ya que se casó con la modelo colombiana Juana Valentina Barón Caldoso. La noticia, confirmada a través de una solicitud de licencia de matrimonio, marcaría el tercer matrimonio para el artista. El documento, que tiene fecha el 28 de agosto, detalla que el esposo es Nicky Rivera Caminero, el verdadero nombre de Nicky Jan, que nació en Massachusetts y que reside en Miami, Florida. Estamos ahí, las informaciones las tenemos, donde tiene el nombre de él, el nombre de Valentina, y la fecha fue el 28 de agosto. Es decir, eso fue ayer, que tuvieron un día muy feliz y se casaron, supuestamente, porque puede ser que ellos hayan llegado la acta para casarse, y todavía no ha sucedido, pero también puede ser que ya se casaron. Hay cosas que nosotros no podemos confirmar, la prueba completa de que ya están casados, pero sí que estuvieron haciendo el proceso para casarse. Ya eso, tenemos pruebas de eso, tenemos fotos, tenemos imágenes de eso, de lo que llenaron, y fue en Miami Day, en Florida, su boda fue en Florida, que ellos llenaron todos sus documentos. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la Teniente Amado García, número 101, en la Romana, República Dominicana. Te puede comunicar al 829-984-1401. Usted consigue la mejor ropa de paca, original y de calidad, y ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted, Pablo García, visite a Gigi Closet. De todo nuevo y usado. El Agatón Penal de Línea, número 124, detrás de Chola, frente de Pérez Chola, en la Romana, República Dominicana. Te puede comunicar al 809-235-9131. Ahí usted consigue la mejor ropa, lo que usted busca para el hogar también, como televisor, neverita ejecutiva, todo lo que usted busca para usted, para el hogar, lo encuentra en Olfaldos, Valedades, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! ¡Fuego! Buenas noticias para todos los que esperaban esa noticia. Hoy se celebra un día importante para la música urbana dominicana, porque Rochi RD ha recibido su visado para venir a los Estados Unidos. Ahora todo el mundo está dando opiniones de que ha sido lo mejor que ha pasado en la carrera de la música urbana, porque podremos tener un próximo artista mundial en Rochi RD, porque ya podrá venir a los Estados Unidos a hacer eventos. Como muchos dicen, que lo primero que él tiene que hacer es un evento grande y luego hacer la discoteca que vayas a hacer. Otros dicen que él puede pedir hasta 50 mil dólares por fiesta, y se lo van a dar porque hay muchos gángsteres, mucha gente grande que lo están esperando y quieren darse una fiesta aquí en los Estados Unidos. Nosotros, los dominicanos, lo que tenemos que apoyarlo, aparte de que muchas personas dicen que ya no será un error como lo cometió el Alfa, que yo digo, ¿pero qué tiene que ver el Alfa con eso? Bueno, como el Alfa le tiraba mucho, le tiró mucho, y otros artistas mencionaban que Rochi no tiene visa, que Rochi no puede viajar. Ahora que él, gracias a Punto Music, ha logrado la visa de trabajo, ya Rochi podrá venir a los Estados Unidos y buscarse la moña, como él dice, que él viene con el saco para recoger. Él tendrá una fiesta de despedida pronto, y ya Punto Music ha anunciado que ya los eventos que él tenía en República Dominicana van a ser parados, ya no va a estar haciendo actividades, porque pronto, pronto, vienen cosas buenas para Rochi y RD. Ustedes saben que los morenos americanos están contentos, están contentos con lo que pasa con los dominicanos, y ahora cuando vean a Rochi en Estados Unidos, van a estar más contentos porque hay artistas americanos que han querido hacer colaboración con Rochi, pero al Rochi no poder viajar se le ha hecho un poco difícil. Pero ahora que ha conseguido su visa de trabajo, ya él puede trabajar con varios artistas, ya vi mucha gente mencionando que gracias a Dios que él la tiene, porque el Alfa lo que ha hecho es dañar varios featureys, que dañó un feature con Cardo B, que dañó un feature con otros artistas. Recuerden que ningún artista es perfecto. Por más bueno que sea el artista, siempre hay canciones que no le va bien y no le salen bien. A Rochi también le ha pasado que ha tirado temas que no le han ido bien. No podemos ahora menopreciar. Ahora, el Alfa se ha pasado toda su vida tirándole a los mismos dominicanos y ahora yo voy a ver qué él va a hacer, porque ahora, como él es el número uno en su dembo y su cosa, pero ha tenido varios fallos en varios temas que ha hecho con artistas, varios featureys, no digo que sean dañados porque, bueno, no le ha ido bien. En eso yo no apoyo, en esa parte, pero como él ha querido mucho menopreciarle a que no sean muchos artistas dominicanos. Miren como lo lejos que ha llegado Chimbala también, que está bien lejos internacionalmente. Ahora viene Rochi, que va a hacer la para. Si él se sigue manejando como está manejando, muy bien por la derecha, y comienza a hacer los featureys, de artista grande, americano, que le han tirado para cantar con él, para hacer featureys, la cosa viene en grande para él. Y veremos el cambio de la realidad de la música urbana dominicana, porque veremos a un Rochi, si se sigue manejando como va, veremos a un Rochi, mundialmente, internacional, que era lo único que le faltaba en la visa para los Estados Unidos, y gracias a Dios ya lo ha logrado con Punto Music, que trabajó bastante para lograr, hoy en día, la felicidad, por ahí andan fiestas, muchas personas emociando, que están felices, que están contentos, otros, tirándole a otros artistas, que miren lo que lo criticaban, lo que hablaban mal de Rochi R.D. por la visa, ahora tendrán que quedarse callados. Yo no estoy de acuerdo con todas esas personas que comenzaron a criticar a Rochi, cuando no tenía visa, pero ese contenido de música, para yo buscar su view, yo siempre he dicho, y yo sé que eso era para buscar lo view, que eso no era de corazón, yo sé que eso no era de corazón, porque también en tiradera se lo dijeron, era para tratar de que su música vaya más lejos, pero ahora, todos estamos felices y contentos, y espero que todas las plataformas comiencen a apoyar eso, y un artista más, de los artistas que nosotros tenemos en República Dominicana, que no podrían salir de República Dominicana, y ya ha logrado subir, si podrá salir, y podrá, si Dios quiere lo permite, hacer featuring grande, mira a Yailin, que se puso el número uno mundial, con su tema, nuevo, pero con Rob Netson, que le está, como se dice, está metiendo los cañones, y esa joven, va a crecer bastante, mira a La Perversa, también que está creciendo bastante, tiró el tema envidiosa, que es muy bueno, y me alegro, que todos esos artistas dominicanos, vayan creciendo, ahora mismo, todo el mundo hablaba, de Yailin y La Perversa, Yailin y La Perversa, ahora con esto de Rochi, la cosa viene a cambiar, porque, también un tema buenísimo, que tiró Vaquero, y el mayor, en la plataforma de Santiago Matías, los foques, busquen ese tema, ese tema está chulísimo, está molindo, está chulísimo, y está número cuatro mundial, está, está también, yo creo que número dos, en República Dominicana, en YouTube, así que, todo apoyar, la música, urbana, Dominicana, y ahora, que Rochi ya ha logrado la visa, esperamos que venga, y haga un masivo, yo también voy a apoyarlo, cuando él venga, a los Estados Unidos, a hacer su evento, yo voy a apoyarlo, porque deseo, que, sigan creciendo, los artistas dominicanos, y es algo muy, muy bonito, que se ha logrado, gracias a la bendición de Dios, Dios ha bendecido a Rochi, con su visa, luchó bastante, pero Dios, fue en el momento preciso, en el momento de Dios, se logró en el momento, que Dios entendió, que se merecía, su visa, para trabajar, aquí en los Estados Unidos, ahora lo que él tiene que venir, y seguir adelante, como está, venir, a hacer featuring, a hacer su dinerito, y trabajó, duramente, en, su música, urbana, bendiciones, pues, pues, Gracias.